Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Syscoin y bueno, lo tenemos en gráfico semanal. Venga, ¿cómo lo tenemos en gráfico semanal? Pues en este momento lo tenemos fuera del canal bajista, que es lo importante, está haciendo una cotización, esta vela roja que tenemos aquí fuera del canal y bueno, a esta vela le quedan 5 días todavía a cierre. En este momento, Syscoin lo tenemos cotizando en 50 céntimos de dólar, baja un 1,5 y lleva una negociación de 12 millones. 12 millones es lo que normalmente negocia en las últimas 24 horas, ha negociado menos, pero bueno, 12 millones es lo que está negociando normalmente últimamente, últimamente, en el último mes. Para salir de ahí y tener una vela verde, evidentemente tendríamos que cotizar sobre 35, entre 35 y 50 millones diarios, que semanales pues lo multiplicamos por 7 y en ese momento pues nos daría la fuerza necesaria y el empuje para tener aquí una vela verde y ya un cambio totalmente de direccionalidad. De momento el valor ha entrado en una direccionalidad totalmente horizontal, es verdad que va a buscar otra vez el mínimo que hizo en su día, que fue un 0,39 y parece ser que quiere hacer doble suelo, pero de momento todavía le queda bajada, por llamarlo de alguna manera, no se va a la mismo, ni mucho menos, el valor no está cayendo a plomo, no se simplemente va a hacer una zona de acumulación, por lo que estamos viendo. El índice de fuerza de tendencia sigue cayendo, lo mismo que el flujo del dinero, todavía le queda una semana o dos más, bueno, de caída o de cotización horizontal, lateral, por llamarlo de alguna manera, el momentum también sigue cayendo, el estocástico ya está en sobreventa, sigue cayendo, ya casi casi está intentando hacer cotización también lateral, horizontal, lo mismo que el valor, vayamos a verlo en diario, a ver qué nos puede, podemos ver en diario, de momento el semanal está haciendo las pautas adecuadas, está haciendo lo que tiene que hacer con la cotización del bitcoin que está haciendo, el bitcoin va a venir a buscar los 36.000, 36.500, en este momento está subiendo 1.79 y le quedan días, 3-4 días y a partir de ahí veremos. Yo hasta el viernes creo que va a seguir cayendo y a partir del fin de semana veremos otras pautas. Eso es lo que yo auguro hoy por hoy. Pensad que hoy estamos a martes, hasta el viernes la auguro caída o cotización lateral y a partir del fin de semana podría ser que esas pautas cambiasen y nos volviésemos alcistas, no del todo, pero bueno, verdes, pautas verdes y la semana que viene volviéramos a repetir las mismas pautas que hemos hecho esta semana o que estamos haciendo esta semana o esta última semana. A ver si lo vemos bien ahí. Bueno, el valor está cotizando por encima del techo del canal bajista, totalmente respetando el techo, no está entrando en el canal bajista, parece ser que quiere venir a testear otra vez el suelo, los 0.38, no vayamos a decir que no, pero parece ser, no creo que los toque, pero parece ser. De momento está haciendo velas muy pequeñas, de cuerpos muy cortos y eso pues indica que podemos tener un cambio de sentido en cualquier momento. Alcista, alcista. El volumen no existe y si entrase el volumen pues podría ser que lo hiciese, pero de momento no. Si entramos, entra más de 35 millones de volumen pues evidentemente eso será alcista, el techo lo tenemos en 0.71, el techo o la primera resistencia en este caso. El índice fuerte de tendencia es lo que me preocupa, sigue en dirección al bajista, le quedan días, le quedan días, esto sí que me preocupa. Vayamos a ver qué vamos a transcurrir estos 3, 4 días para llegar al sábado, a ver si cambia el tema. Tenemos ya 4 líneas rojas en el ostinador, el momentum también indica bajista, el ADX está en horizontalidad y el estocástico también indica bajista, el ADX no tiene fuerza, no vayamos a prestarle caso, no vayamos a hacerle caso. Bajista, horizontalidad, lateral, ahí estaremos, no nos vamos a ir mucho más allá de 40 céntimos. 40 céntimos de dólar, parece que no vayamos a caer. Eso es lo que estamos viendo en Syscoin. De momento nos quedan ahí un par de días de aguantar la caída y ya veremos, a ver qué sucede. Es lo que estamos viendo, son las pautas que está haciendo el mercado. Tenemos encima de la mesa la guerra de Ucrania y Rusia, tenemos las amenazas de Europa y las sanciones entre Europa y Rusia y a partir de ahí pues vemos. De momento el mercado está en indefinición, hay días positivos, hay días negativos, pero realmente las noticias son negativas y el valor pues se está comportando muy bien, muy bien delante de estas noticias tan negativas que tenemos. No estamos perdiendo valor de una manera exagerada y simplemente se lo está tomando con pausa, con calma y cuando entre, enseguida que entre el dinero, el valor ganará altura. Eso es lo que estoy viendo. ¿Cuándo entrará? Esa es la gran pregunta. Veremos el fin de semana, a ver si hay unas pautas diferentes a las que tenemos. De momento le quedan tres o cuatro días ahí, ¿eh? Le quedan ahí tres o cuatro días de caída o de cotización lateral. Ya tenemos cuerpos muy pequeñitos y, bueno, de momento no le veo cambio de rumbo. Venga, pues es todo lo dicho de Syscoin. Nos vamos viendo y suerte con las inversiones.